Para mí es Santa Cecilia, patrona del músico, de todo el mundo. ¡Ay! ¡Ey! ¡Cosa Mexicana! El veintido de noviembre a Santa Cecilia voy a cantar. El veintido de noviembre a Santa Cecilia voy a cantar. Patrona del fil armónico y músico en general. Cantemos en este día, en esta fecha especial. ¡Ay! ¡Para que la goce! La Unión de Sonideros de San Luis Potosí Negro. Virgen Santa Cecilia. Hoy voy a cantarte esta humilde plegaria que nace de mi alma. Virgen Santa Cecilia. Hoy voy a cantarte esta humilde plegaria que nace de mi alma. ¡Adiós, veneno! ¡Uh! ¡ framingé! ¡F par 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 pa conveg, mentira, y ac프ando jarri. No he administration US湧, ¡S låt过 par 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 paru! Por par 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 par. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Virgen de Santa Cecilia, hoy te vengo a venerar Por ser este tu gran día, te venimos a cantar Virgen de Santa Cecilia, hoy te vengo a venerar Por ser este tu gran día, te venimos a cantar Virgen de Santa Cecilia, hoy te vengo a cantar Virgen de Santa Cecilia, hoy te vengo a cantar Virgen de Santa Cecilia, hoy te vengo a cantar Virgen de Santa Cecilia, hoy te vengo a cantar Virgen de Santa Cecilia, hoy te vengo a cantar Virgen de Santa Cecilia, hoy te vengo a cantar